¿Qué pasó, ricos suaves? El día de hoy, muchachos, les voy a enseñar un poco de lo que es el festival Coachella Y vienen personas de todos los países a disfrutar diferentes estilos de música No es un festival que se concentre únicamente en música electrónica o música alternativa Realmente tiene de todo Lo único que le hace falta son reggaetoneros Gente que organiza Coachella, si están viendo este video, el próximo año estaría increíble que trajeran a Zion y Lennox Y este no únicamente es el festival más famoso Del mundo por las bandas que traen Sino por todo el mame hipster que envuelve Van a ver ahorita en diferentes tomas Que realmente este festival es como un estilo de vida La gente se prepara, planea lo que se va a poner Y yo creo que es el festival donde más fotos hipsters pretenciosas hay para Instagram Vamos a ver Consejo número uno, no solo para este festival Sino para la mayoría de los festivales a los que vas a ir Ponte zapatos cómodos Si vas con unos zapatos nuevos o si eres mujer y vas con unos tacones Te la vas a pasar muy, muy mal Porque en los festivales tienes que caminar demasiado Por ejemplo, ella en este momento debe de estar sufriendo mucho Yo me la estoy pasando bomba Él es Santiago Muchos de ustedes lo deben de ubicar Si no lo ubican, él es el muchacho Es que le toma fotos a mujeres, a pompis de mujeres en Instagram Santiago, si tuvieras que definir tu trabajo en 10 palabras, ¿cómo lo definirías? Le tomo fotos a niñas bonitas en calzones Básicamente Es un trabajo difícil ¿Qué tan difícil es del 1 al 10? Pues es que es complicado, me sacrifico por el país Estoy como el Juan es cutián, como el Juan es moderno Pues denle gracias a Santiago por su trabajo Veanlo Chequenlo Si hay un festival que tiene mitad de comida vegana y mitad de comida no vegana Es un festival hipster, definitivamente Su planera dice Nunca es tan viejo para disfrutar de buena música Nunca se es demasiado viejo para disfrutar de una buena pachanga Si te gusta la música, ve, diviértete Al final a este mundo, vinimos a divertirnos y a hacer las cosas que nos gustan Regularmente la gente que viene a este festival viene de ciudades que están cerca de aquí Y hay camioncitos que te llevan a los hoteles Claro, también hay gente que viene en bicicleta, que viene en su coche o que se vienen caminando Toda la gente que se vino en bicicleta Aquí le dejan sin ninguna preocupación de que se las vayan a apañar Justo como afuera del metro, en la Ciudad de México Miren, un tequila Yo tengo una prima en California que me decía voy a ir a Coachella muy emocionada Y yo no tenía pues ni la más mínima idea de a qué se estaba refiriendo Así es que si tal vez muchos de ustedes no saben lo que es Acompáñenme para que vean Coachella es uno de los festivales más grandes, más importantes del mundo Se dice que el año pasado vinieron más de 100 mil personas Y que este año inclusive va a haber más de 100 mil personas El año pasado hizo casi 100 millones de dólares No sabemos cuánto dinero vaya a recaudar este año Coachella es un festival en California, en un lugar llamado Indio California Que está como a tres horas de Los Ángeles, como a tres horas y media de San Diego Pero es un festival al que viene gente de todo, todo el mundo Porque hay artistas muy importantes en todos los escenarios Este es un festival que existe desde 1999 Y por supuesto cada año es mucho más grande Esos son los carritos que te llevan desde los buses hasta la entrada Porque es larguísima la caminata El otro día me equivoqué de salida y estuve caminando más de una hora de salida De una salida a otra salida Esta es la zona como de estacionamiento y donde puedes acampar Porque mucha gente se queda a dormir aquí todo el fin de semana para pasar la bomba Cuando este festival comenzó era únicamente un festival de uno o dos días Pero después dijeron por qué no lo hacemos de tres días Y hacemos una pachangota Y ya después dijeron vamos a hacer el festival dos fines de semana Traen exactamente a los mismos artistas, los mismos shows Pero es un fin de semana y el fin de semana siguiente Hace algunos años, tres, cuatro años Presentaron un holograma de Tupac Que realmente la gente estaba viendo el holograma y pensaban que si había alguien arriba del escenario Pensaban que era alguien que se parecía mucho a Tupac Pero no, el poder de la tecnología hizo que resucitara de la tumba Tupac Y cantara una vez más en Coachella Vean la cantidad de gente que viene a acampar a este festival Y lo bueno es que en esas casas de campaña pues tienen sus cervezas, sus botellas Miren lo que me acabo de encontrar Una camioneta que se vino desde Sinaloa Vinieron desde Sinaloa a Pachanguea Bien, 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 bien ¡Sinaloa! Ustedes rockean Así de rico, ¿sabes? Este es el Festival Coachella 2017 Vamos a hacerlo, papi Vamos a hacerlo duro ¡Grrrra! Miren, aquí tengo los horarios de los tres días Esto ya pasó Estuvo Radiohead, los XX, los Capital Cities, DJ Shadow Estos son todos los escenarios que hay Está el principal El principal de al lado Este es como el de música electrónica Y estos, pues, no tengo idea, la verdad Si ustedes topan a alguna de estas bandas Escriban a quién les hubiera gustado ver Bon Iver, Nicolás Jar, que acaba de ir a México Muramasa es mi DJ favorito Este güey está bien, cabrón Tudor Cinema Club Y el día de hoy se va a presentar Kendrick Lamar Lord Justice Pura vida, pura vida, rico suave Oigan, a juzgar por la mesa que más aplauda Mesa que más aplauda Uno creería que por ser un festival va a ser una pachanga dura Y que va a acabar a las 6, 7 de la mañana Hay gente bailando O que de plano no va a terminar Y que se van a conectar uno y otro día Pero no amigos, siento decírselos Siento desilusionarlos Desgraciadamente el festival comienza temprano Pero acaba muy temprano también A la una, una y media Ya, se acabó la fiesta Te la cortan y le tienes que caer Parte de la magia que envuelve el festival Es que acabando esta fiesta Hay fiestas como esporádicas Como fiestas secretas Lo malo es que son lejos O sea, de verdad De aquí estamos como a 40 minutos del hotel Y si quieres ir a una fiesta Te tienes que alejar como a otros 40 minutos Y después regresarte en el desierto Porque sí, estamos en el desierto Y si, aparte de ser el festival de música alternativa más importante También es el lugar donde más fotos sube la gente a Instagram Y eso está comprobado, de verdad Es un festival al que la gente viene a tomarse muchas fotos a Instagram Por aquí el Yayon está dejando mi foto en Instagram Porque yo también me super subí al tren cohechelístico del Mame Pero yo creo que todo el mundo está tomando fotos Porque están aprovechando el atardecer Del último día de este festival Yo decía, porque de verdad Todo el mundo está sacando su cámara No solo el rico suave Pero es que si ella se está metiendo el sol Es la mejor iluminación que puedes utilizar Para tomarte una buena fotografía Y presumirla en tus redes sociales Decirle a tus camaradas Mira carnal, estuve en el cohechel Aquí están todas mis pulseras Estoy pensando que tal vez es el momento De que me suba al tren Y me tire una fotografía Ya que después de aquí no va a haber más luz Pues me estaba tomando la foto La emblemática fotografía del Mame Y llegaron unos señores Como de la edad de mi abuelita Se colaron en la foto Y me dijeron Bien, buena actitud Aunque seas mayor de edad Muy mayor de edad Siempre hay que tener buena actitud Él está buscando a su amigo Que al parecer está perdido O tal vez no vino Y le hicieron ese cuadro Para que salgan todas las fotografías Esa es una buena idea Si alguno de tus amigos no va a un viaje Este escenario se llama Dula Y está sonando buena música por aquí Es como uno de los escenarios pequeñitos Pero aunque el escenario sea pequeño La música está durísima Aquí definitivamente Es donde está el despedorre ¡Wow! ¡Wow! El nivel de pachanga Que se vive justo allá atrás Pero hoy no venimos a pachanguear Venimos a conocer todo el festival Así es que Vamos a ello Este es como el escenario De música electrónica principal Y miren todas las luces Que tiene justo arriba Es una locura Por adentro Esas cosas que ven Justo ahí Son pantallas redondas Entonces si estás adentro Estás como dentro De una pantalla gigante Ahí estuvo por ejemplo Empire of the Sun Y fue una pachangota Esto es una de las Piezas artísticas Que más me gustó Es de un compadre Que se llama Johanne Tatum O algo así Y literal es una fila De globos enorme Bueno son varias filas de globos Son dos filas de globos Que llegan del otro lado Y en la mañana se ven bonitos Porque están de colores Pero en la noche Todos los globos Tienen un foquito LED Entonces prenden maravilloso Y tú te puedes tomar una foto Justo como ella Sosteniendo La fila enorme de globos Aquí hay unas esculturas gigantes Que son como unos Rinocerontes Dinosaurios O algo así Yo los voy a llamar Los rinosaurios Si hubiera venido con mis amigos Tendría un gran selfie ahí Pero vine solo Desgraciadamente Bueno Grabaré un video Pretendiendo que ellos Que están atrás de mí Dándome la espalda Son mis amigos No amigos No se vayan Se fueron Bueno Pretendamos que ella y yo Somos amigos Si Ahí debe de haber Un screenshot De nuestra amistad Bueno ya conocimos El escenario de la bola Al cual no entramos El escenario de la pachanga dura Ahí está el escenario principal El mero merengues Que se llama Coachela Por ahí del otro lado Debe de estar El otro escenario principal Que es donde tocó DJ Snake Allá atrás Hay otros dos escenarios pequeños Que tienen artistas suaves Claro Como este es un festival muy largo De vez en cuando Hay que echarnos Una jetlita De vez en cuando Ahí están los justice A ver si es cierto Que los gringos Pachanguean tan duro No mames Ven Ven precisamente De lo que les hablaba Ahí está Drake Ni de pedo Estaba anunciado En el cartel Y mírenlo Uy mira eso Mira eso La verdad es que no me late Lady Gaga Pero sé que si subo un video De este evento Y no la subo Me van a decir Ey por qué no subiste nada De Lady Gaga Entonces ahí está Para la gente Que disfrute Lady Gaga Está bien La verdad es que si Es un show Con mucha producción Fallé enseñándoselos Porque estoy muy lejos Estaría viendo una pantalla En la pantalla No creo que están tan padres Yo creo que mejor Vayan a ver Uno de sus videos Aquí estoy Realmente A esa es la correcta A la que uno Tendría que empezar A vivir la vida Límita Porque ya lo viviste Todo Kendrick Kendrick Lamar Está en la casa Rico Suaves Oh si Es por quien veníamos El día de hoy Realmente Por el que veníamos De todo el festival Y ahí está Ahí está El perro Veanlo Guau guau O sea si está muy padre Y todo Pero Cuando ves un escenario Principal Y está Kendrick Lamar Hay demasiada gente Vean que lejos estoy Bueno Bueno Rico Suaves Muchísimas gracias Por haberme acompañado El día de hoy En otro video ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Espero que les haya gustado Muchísimo La verdad es que a mí Me encanta hacer esto Y me hace muy feliz Que a ustedes les guste Como les comparto Los lugares a los que voy Las cosas que hacemos Porque esto me permite Seguir haciendo Este tipo de viajes Y seguirles enseñando Algunos lugares Que podemos conocer Todos juntos También quiero decirles Que en unos días Voy a estar en Zacatecas En una conferencia En mi Facebook Pueden encontrar el póster Del día que voy a estar Exponiendo la conferencia Por si quieren ir a ver Digo no tiene nada que ver Un festival Con que dé una conferencia Pero les hago la invitación Muchachos Muchas muchas gracias Y de verdad Como se los dije A lo largo del video A este mundo Vinimos a pasarla Suave